¿Usted sabe que yo fui lechero? ¿Cómo? No quiero ni preguntar por qué, en serio. Dígame y si no mando a corte, llame. Yo tuve una lechería en ocho mogos, recuerdo que era tan frío que hasta las vacas andaban con jack de cuero. Los toros con bufanda. Yo tuve una vaca tan buena para la leche. Oiga, si esa vaca era buena para la leche que cuando se desbarrancó, con el cuero me hicieron unos zapatos. Y el día que me fui a encaramar los zapatos, yo tuve que ordeñarlos porque estaban llenos de leche. No. Tuve una vaca que era buena para la leche y buena para correr. Oiga, si esa vaca corría, ganó testa yo de una Olimpíada. Pero como estaba tan frío, me pensé, esta vaca se me va a morir. Me la llevé para la Cruz de Guanacaste. Y ahí en la Cruz de Guanacaste, mira, había una sequía tan grande que le puse anteojos verdes. Y ahí me estaba echando la leche en polvo. No. Esta vaca se me muere, ¿verdad? Entonces, digo, se me va a morir desde aquí. Me la fui a traer desde la Cruz de Guanacaste. Yo tenía mucha energía para correr, ¿verdad? Para caminar. Me la fui a traer amarrada desde la Cruz de Guanacaste para Cartagüá. Oiga, venía yo con la vaquilla. Pasamos por Liberia. Pasamos, exacto, por Bagaces. Llegamos a Cañas, ¿verdad? Y yo con la vaquilla amarrada. Después por Limonal. Por Limonal. Después llegamos a Barranca. Por Esparza. Y cuando venía por Camionero, yo no agantaba las patas. Entonces yo me tiré en una ronda y la vaquilla como si nada. Con toda la leche, ¿verdad? En eso venía un carro de un amigo mío. Le digo, mira, hacerme el favor y nos llevas. Dije, Emeterio, yo hasta lo llevo. Pero, ¿cómo hacemos con la vaca? Le digo, no te preocupes, hombre. Esta vaca corre mucho. Amarrémosla atrás y yo me monto adelante. Cualquier cosa me avisás por el espejo. Ah, me avisás por el espejo. Y de veras. Dice, a su cargo, Emeterio. Qué lindo musical. De sacar el agua, lavar la vaca. A su cargo, Emeterio. Digo, a mi cargo. Amarramos la vaca atrás y yo me monté adelante con el chofer, ¿verdad? Le digo, así ponele. Le puso a 50 que le muestro por ahí la vaquilla atrás. Dice, dale más a 80 en la vaquilla atrás. Ponele más a 100. Y cuando venía a 130, vuelve a ver después del espejo. Y de Emeterio, esa vaca se viene muriendo. Le digo, ¿por qué? Porque viene un bra amigo y trae la lengua afuera. Digo, ¿qué le hago traer la lengua? A mí, de la izquierda. Digo, no, hombre. Dale, Campos está condenado. Lo que quiere es rayar, ¿vieron? No, o sea, está muy viejo. O sea, pero mentiroso viejo que me encontró en día de estos. ¿Por qué? Viera qué viejo majetón por los diablos. ¿Saben qué me decía? ¿Qué? Me decía, mira, Emeterio, yo tengo el museo con las cosas más viejas de la historia. Le digo, no, ya es mentiroso. ¿Qué diablos tenés vos en ese museo con las cosas más viejas de la historia? ¿Saben qué me dijo? ¿Qué le dijo? Mire, Emeterio, yo tengo la aguja con que le hicieron el ruedo a la falda al volcán Poaz. Ah, qué bueno. Tengo el ente contacto de hijo de agua. Tengo el alma con que mataron el mar muerto. Tengo el vestido entero, el cuerpo, el delito. Tengo las plumas del ave María. Tengo las sandalias del judío errante. Tengo la brocha con que pintaron el mar rojo. Tengo el envase de la mesina de la vida en los dolores. Tengo el sombrero del padre sin cabeza. Tengo la chupeta del chiquito de la llorosa. Tengo el motor del arca de Noé. Tengo la factura de la Santa Cena. Tengo la otra parte del medio ambiente. Tengo la señora... Está bueno, claro. No nos rían esas varas. Bueno, ahí. A ver si nos... Nos aguentan mi chiste. Y llega la señora y dice, doctor, doctor, mire, yo siempre he soñado con hacerme... Yo rensado. Con cómo era, está de moda, hacerme los pechos más grandes. ¡Oh, sí! Pero, pero, madre. Es natural esto, ma. Sí. Llegan del doctor y dicen, doctor, yo he soñado con hacerme los pechos más grandecitos y todo eso. Y yo, doctor, bueno, ahora está de moda y la mujer que quiera hacerlo, pues, es bonita. Y todo eso, está bonito. Sí, yo siempre he soñado con tener los pechos más grandes. Y su marido la apoya. Bueno, él sí quiere hacer si algo es conmigo. Que yo digo, ahora los ticos los hemos hecho muy vaguitos. Ahora, gracias a los hermanos nicaragüenses, a los inditos, vienen a ganarse la platica y nosotros les cae la cosecha, café, ¿verdad? Y las cogidas de café dejan plata. Yo tengo una prima, Zoila, era pobrecita y ahora tiene carro del año, apartamento, a puras cogidas. Sí, sí, sí. Y ya le ha ido bien. Ya, después de todo, porque, vea, no, en serio. No, le va bien, le va bien. No es lindo ver una muchacha debajo de un palo guava, estapando el almuerzo, jalando la bandola, que hasta que se pone la bandola coloradita, ¿verdad? Y cae el reguero abajo. ¿Usted ha visto eso? Coge cargones, ¿verdad? ¿Por qué te ríes? Huevo. ¿En serio? No, ve que me acordé. Cuérdame. Es que, me interio, usted lo hace. Es una forma, ¿verdad? Lástima las condenadas plagas. Ah, las plagas que han habido ahora, como decirle al ojo gallo, la roya. Dicen que la roya se parece a la próstata. Próstata. Porque se cae en las bolas, se seca el palo y se lleva hasta la cogida, ¿verdad? En eso veo en un tronco de palo una cueva y voy viendo unos huevotes grandísimos. Y ya se los llevé, yo vivía con Honcha en ese tiempo. Se los llevé, le digo, Honcha, mire que huevo me encontré, serán de gallina. Dice, no, mira, gallina con huevo tan grande que da vuelta al revés. Y aquí no hay chompipi ni nada de esto, ¿verdad? Qué raro. Entonces lo guardamos en la refre para estudiarlo, saber qué era. Y una noche oíamos, chaca, 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 chaca. Y yo, está temblando. En eso lo levantamos y vi que nada se movía. Cuando vemos la refre que se hace así, la abro de pronto cuando me brincan. Unos pingüinos bailando reggaetón adentro. El hijo es que antes le hablaba a uno de las lenguas, el padre sin cabeza, la carreta sin muelle, la llorona, la tula vieja. Todos los espantos, ¿verdad? El mico madre, que era el diablo. Por cierto, un amigo mío me decía que el matrimonio que él tuvo fue un matrimonio de espanto. Digo, ¿cómo que el matrimonio tuyo fue un matrimonio de espanto? Dice, si yo me perdió, el día que yo me casé, nos casó el padre sin cabeza. Póngale cuidado. Me casé con la llorona que deja las eguas que a propósito la llorona, fue una pérdida que fue el carajillo que tiró el río. Y dice, mira, para poner esa ola en matrimonio conseguimos el dueño de muelle. Nos fuimos a pasear en la carreta sin muelle. Nos acompañó el calejo, lo quiste, fue la luna de miel. Digo, ¿por qué? Dijo, es que me salió el mico madre, lo juega. Dijo, es que me salió el mico madre, lo quiste, lo quiste, lo quiste, lo quiste, lo quiste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No!